¡Luchas! 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 ¡Seing frankly! ¡Luchas! Aquí está la institución de la lucha libre! ¡Luchas! ¡El señor Buena y María! ¡Ya está su casa! La empresarea dispuesta del encuerde y suraz, con mucho abrazo y con mucho orgullo legeremos Sunrecito en este sensible obra de la justificación Permite, le pedimos su atención a nuestra batalla, señor, y a todo nuestro público. Disfruten eso. Y le dio personalidad a la rubeza, creando un estilo que difícilmente algún día podría ser igualado. Porque los grandes escriben su nombre de la manera más auténtica, para dejarlo plasmado por siempre. Público, de la Lube Esparteos, todos de pie, pues es momento de mostrar, por la caidense de nuestro amigo. Un país y un país, 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 un país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!